Hace más de 63 años, el profesor Hans de Berbauer inventó la televisión. Hoy más de 4.000 millones de televidentes pasan horas frente al cubo mágico viendo cualquier cosa. ¡Cualquier cosa! ¡Atención papá, que esto es un mensaje para nosotros! ¿Cómo te llamas muchachos? ¡Presenta! ¡Atención papá, que esto es un mensaje para nosotros! ¡Cuando te levantarás! Las cosas increíbles las podrás creer, verás y escucharás. Tu cuerpo se ilumina sin cesar, tu mente explotará. Se ríe, se ríe, se ríe sin pensar, regresa y comercial. ¡Atención papá, que esto es un mensaje para nosotros! ¡Atención papá, que esto es un mensaje para nosotros! ¡Atención papá, que esto es un mensaje para nosotros! ¡Atención papá, que esto es un mensaje para nosotros! ¡Atención papá, que esto es un mensaje para nosotros! ¡Atención papá, que esto es un mensaje para nosotros! ¡Atención papá, que esto es un mensaje para nosotros! ¡Atención papá, que esto es un mensaje para nosotros! ¡Atención papá, que esto es un mensaje para nosotros! Cante, cante, cante. Cante, cante, cante. Cante, cante. Cante, cante. Cante, cante.